Mira como la gente se emociona El swing de mi salsa gordinflona El swing de mi salsa gordinflona Disfruta de este compás Desde swing que está de mente Lo goza toda la gente Que le gusta disfrutar Y que quieren degustar Mi porte que está de moda Que a las nenas se acomoda Este ritmo contagioso Y es que somos poderosos Con la salsa gordinflona Mira como la gente se emociona El swing de mi salsa gordinflona El swing de mi salsa gordinflona Hoy les quiero demostrar Mi calidad y calibre Mi rima correcta y firme Ponía a todos a gozar Mi salsa pa' huarachar Ponía a todos en la zona Y el futuro evoluciona La orquesta que está que pica Con sazón con o salpica Esta salsa gordinflona Carlitos pagán Carlitos pagán Y su salsa gordinflona Y su salsa gordinflona Mira como la gente se emociona Este swing que está de moda Mira como la gente se emociona La nena va a la pista bailando Y rápido se acomoda Mira como la gente se emociona Fica bailando Que eso me pone a gozar Mira como la gente se emociona Al bailador con swing Le traemos salsa gordinflona Le traemos salsa gordinflona Mira como la gente Mira lo que traigo aquí Salsa gorda pa' ti Pa' que baile mi gente Mira lo que traigo aquí Salsa gorda pa' ti Un parelito y su timbal Mira lo que traigo aquí Salsa gorda pa' ti Salsa gorda pa' ti A la hora de bailar Mira lo que traigo aquí Para que venga la muchacha a la pista Y mueva su cadera Agárralo Sube papachu Sí Salsa gorda pa' ti A la hora que me llame Salsa gorda pa' ti Con sabor y mucho sweet Salsa gorda pa' ti Salsa gorda pa' ti Salsa gorda pa' ti Tira tu paso Tira tu paso Salsa gorda pa' ti Que bailar llegó el momento Salsa gorda pa' ti Que estabas de esta finca Salsa gorda pa' ti Salsa gorda pa' ti Salsa gorda pa' ti Gracias por ver el video